... Muy buenas noches, bienvenidos a TV Noticias. Hoy sábado 13 de octubre tenemos 12 grados de temperatura en el Gran Concepción. Comenzamos de inmediato nuestra revisión con los titulares. Poco más de 400 personas logró detener carabineros de Chile durante la jornada de ronda masiva extraordinaria realizada durante la última noche. Entre las personas que se detuvo se arrestó a un sujeto que aparentemente se preparaba para cometer delitos. Bueno, ya tres meses de conocerse el proyecto de la remodelación Paicabí. Los vecinos siguen reclamando y esperando que la Corte de Apelaciones de Concepción resuelva recursos presentados para detener la venta del terreno a un empresario local. Y atención, nuestro último titular. Esta noche les vamos a mostrar el primer torneo interregional del vino realizado durante esta jornada en la comuna de Coelemu, región de Ñuble. Bien, durante esta jornada carabineros dio a conocer los resultados de la masiva ronda realizada en distintos sectores de Gran Concepción durante la última noche. En total se ha informado que se logró el arresto de poco más de 400, 430 personas por diferentes delitos o infracciones. Carabineros de la octava zona Bio Bio realizaron su séptima ronda preventiva en la que desplegaron intensos patrullajes y controles. Fueron más de 39.000 controles de identidad y se logró la detención de 439 personas. Este despliegue policial se hace con la finalidad de contrarrestar la sensación de inseguridad ciudadana a las poblaciones de la comuna. Me gustaría que esta cantidad de detenidos fuera el doble, pero estamos superándonos cada día más, cada vez estamos desarrollando una mejor labor policía, policial en la población para dar mayor tranquilidad a la comunidad que es lo que todo el mundo espera y el presidente de la república nos ha encomendado en todas y cada una de las reuniones que ha podido tener en conjunto con Carabineros y con nuestro general director. Respecto a los resultados, se indicó que hubo controles vehiculares, detenciones flagrantes y por órdenes pendientes. En medio de la ronda masiva, la sección de encargo y búsqueda de vehículos logró recuperar un autorrobado en el cual se encontraron elementos para cometer delitos. Miguelitos, máscaras de plástico y conos de seguridad. Las imágenes proporcionadas por la policía uniformada dan cuenta de este procedimiento. Los dos detenidos contaban con antecedentes policiales y hoy pasaron a control de detención. En marco de esta ronda realizada por Carabineros el día de ayer, la sección CEP sorprendió a dos sujetos que circulan en este vehículo que tienen cargo por robo. Se genera la detención de estos sujetos y nos sorprendemos al efectuar la revisión de este vehículo, toda vez que en el interior habían diversos elementos para la comisión del delito de robo. Y agradecido que Carabineros hayan atrapado a los individuos. Muchas gracias de todas formas. Las autoridades destacaron el éxito de esta nueva ronda y que continuarán haciendo estos servicios en beneficio de la ciudadanía. Seguimos con temas relacionados a la seguridad ciudadana. Los vacíos legales en torno a la ciberseguridad han provocado vulneración de los derechos de ciudadanos de distintas edades en Chile y, por supuesto, aquí también en la región del Bio Bio, pasando por escolares, universitarios, adultos y mujeres, todos que han sido víctimas de acoso en línea y cibercrímenes. La ciberseguridad es un problema en Chile, independiente que el índice anual de cidismo digital de Microsoft determinó que nuestro país es uno de los de la región con menor registro de acoso digital. En Concepción hay vulneración de datos personales en distintos ámbitos, incluso en las universidades, siendo pan de cada día el pitting, conocido también como suplantación de identidad. Generalmente llega mucho correo, generalmente es diario el tema del phishing, por lo tanto se solicita, ojalá la gente no hacer clic en los enlaces que llegan. Llegan funcionarios, alumnos, a veces llegan alumnos, en las cuales a veces bancos que nunca han tenido cuenta, y llegan igual a su correo. Pero esto va más allá de la suplantación de identidad para realizar fraudes bancarios. La Superintendencia de Educación reveló datos preocupantes sobre acoso escolar en Internet. El 82% de las denuncias corresponde a mujeres. En 2016 se registraron 70 denuncias de ciberacoso que afectó a mujeres, y en 2018 aumentó a 108 denuncias. Una realidad que no solo afecta a escolares, y que fueron comprobadas en el primer informe de violencia de género en Internet en Chile de la Fundación Datos Protegidos. La publicación y difusión de datos personales en Internet, que es lo que se le denomina doxing de datos, por ejemplo, o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y eso un poco también llevado a la legislación actual. ¿Existe legislación suficiente para poder hacerse cargo de este tipo de problemática? Y la verdad es que no. Razón por la cual ante esta carencia legal está en marcha un proyecto de ley para proteger los datos personales en Chile. El objetivo es avanzar en medidas penales para que las víctimas de distintos rangos etarios de acoso en Internet y cibercrímenes puedan hacer efectivos sus derechos. Representantes de las empresas Huachipato y Molicop se reunieron con el diputado Gastón Saavedra para manifestarle su preocupación por el sobreprecio con el que llegan algunos productos acerados a nuestro país. También hicieron presente esta preocupación al Ceremi de Economía. Están pidiendo, en el fondo, una nueva salvaguarda al acero nacional. Reunión a ratos acalorada en la Ceremi de Economía. Representantes del sindicato de Molicop y Huachipato Cap Acero, junto al diputado Saavedra, piden una salvaguardia de sus productos frente al gigante chino que ofrece los mismos pero de menor calidad y precio. Acusan competencia desleal que podría poner en riesgo puestos de trabajo. Ahora estamos complicados. Como por ejemplo, tenemos tres líneas de producción. De las tres líneas de producción está trabajando solamente uno, una línea. Y a todos mis compañeros, a mis colegas, se les está mandando de vacaciones anticipadas. Eso en Tarcahuano y en Mejillones tuvieron que desvincularse a 25 personas. Y claro que el trabajo que realiza Molicop está totalmente vinculado con las materias primas que les entrega Huachipato. De ahí a que esto sea una cadena que afectaría a dos empresas. Hoy día se necesita rápidamente que se resuelva el problema porque lo que le acaba de comentar mi compañero dirigente sindical, nosotros ya lo vivimos. Nosotros perdimos el 50% de nuestros compañeros de trabajo, el 50% de trabajadores y el 50% de la producción para este país. El diputado Saavedra ya abordó este tema cuando fue alcalde de Tarcahuano. Para él, la salvaguardia es una medida necesaria para regularizar el mercado. Tenemos que hacerlo hoy día y tenemos que hacerlo mañana. El país tiene que además actuar en el escenario internacional en el que hoy día se está dando. Si mira a países como Estados Unidos con Donald Trump tomando decisiones de proteger su industria justamente para mantener el empleo de los norteamericanos, ¿por qué no en Chile el presidente Piñera nos toma la misma decisión? Para proteger el empleo que tenemos y para cautelar el bienestar de una región como la nuestra. El Ceremi de Economía junto a su par de hacienda ya han comenzado las gestiones sobre los requerimientos de los representantes de los trabajadores de ambas empresas. Aunque detalló que no es un tema a corto plazo. Pero lo que nos convoca el día de hoy es la importancia que tienen los empleos en la planta Mólico acá en Tarcahuano. Para nosotros como gobierno es bastante complejo, nosotros queremos a nuestros trabajadores. Es una preocupación del gobierno del presidente Piñera de que a esta empresa le vaya bien por la calidad de empleos que proporciona aquí en la comuna de Tarcahuano. Son temas de difícil solución. Si fueran de fácil solución probablemente no tendríamos esta conversación. Esta medida de salvaguardia ya se realizó durante el anterior gobierno de Michel Bachelet a Huachipato. De aprobarse, esta sería la primera vez que se aplica para la empresa Mólico. Bien, vamos a cerrar este bloque con una información que viene desde ayer cuando, tras semanas de incertidumbre, se confirmó a Concepción como sede de las máximas competencias del motorsport a nivel mundial, la que incluye el World Rally Championship. Pero en el fondo, el campeonato de rally lo dimos a conocer ayer en TV Noticias. Fue uno de nuestros titulares. La capital de la región del Bío Bío, partirá a fechas del campeonato mundial 2019 con países como Suecia, Francia, Italia, México y Australia. Hoy habló del tema el intendente de la región del Bío Bío y habló del presupuesto, o sea, del fondo de los dineros que va a invertir en el gobierno regional para que esta competencia se desarrolle lo mejor posible. Pero también llamó la atención a algunos alcaldes, entendemos nosotros al alcalde de Concepción, llamó la atención al alcalde de Concepción por querer apropiarse de las gestiones para traer el rally a la capital de la región del Bío Bío. Y escuchemos mejor lo que dijo el propio intendente de nuestra zona. El rally es un rally que va a abarcar las tres provincias. Yo creo que aquí no es útil ni es sano adueñarse de un tema. Aquí es la región entera la que va a participar con el rally. El rally va a cubrir, repito, comunas de las tres provincias, Bío Bío, Arauco y también Concepción. Participan todos o la gran mayoría de los alcaldes por donde van a transitar este rally. Sí, la verdad es que suponemos, nos imaginamos que hacía referencia al alcalde de Concepción que ayer en su Twitter personal confirmaba que Chile tiene fecha del campeonato mundial de rally y el alcalde de Concepción decía que los sueños a veces se cumplen. Vamos Chile, vamos Concepción. Lo dice en su Twitter como alcalde de Concepción. Bueno, la fecha del rally, lo importante, que viene el rally a nuestra zona es la sexta fecha, entiendo, en mayo del próximo año, el año 2019. De todas formas es una muy buena noticia. Pone a Concepción y a la región del Bío Bío más bien en los ojos del mundo por lo menos durante unos dos a tres días. Bien, nos vamos a la pausa comercial, volvemos de inmediato. A diez minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Bien, vamos al municipio de Concepción que entregó los premios municipales. Esto se realiza en el marco del aniversario de Concepción y varios de los escogidos en ciencia, arte o investigación aplicada son destacados docentes de la Universidad de Concepción, precisamente. Concepción cumplió hace pocos días 468 años de existencia. Como ya es casi una tradición republicana penquista, cada mes aniversario se entrega a los premios municipales. Esta vez de los seis galardonados, cinco tuvieron relación directa con profesionales, docentes o investigadores de la Universidad de Concepción. El alcalde se hizo cargo de relatar la relevancia del acontecimiento. Personas o que son de Concepción o que han llegado hace ya bastantes años y que a través de sus aportes, por medio de la investigación, del mundo de la academia, también han permitido engrandecer a nuestra ciudad en estos 468 años de vida. Así que, felicitaciones para cada uno de ellos y de ellas. Esta es la ciudad de Concepción que le hace este reconocimiento. Los premiados, obviamente, estaban felices con este reconocimiento que en rigor hace la ciudad de Concepción. Es muy especial poder recibir este premio de parte de la Municipalidad de Concepción porque siento que Concepción me ha entregado mucho a mí, me ha dado todo el estímulo, la motivación para hacer ciencia y poder comunicarla a la sociedad. Estoy muy contenta y creo que de esta manera la danza se visibiliza y se hace presente hacia algo tan importante como cualquier otra disciplina de la vida. Así que, por lo menos, por eso estoy muy contenta. El haber recibido este premio de investigación aplicada es un apoyo muy importante y un reconocimiento importantísimo a la labor académica que uno tiene. En realidad, más que para mí, creo yo que este es un reconocimiento al estudio de la ciudad, al estudio de los barrios, al estudio de la historia urbana de esos barrios y del patrimonio. Porque estamos en una sociedad que entiende el progreso muchas veces como un progreso material que borra las huellas de su historia y las huellas de las personas, que han dejado a las personas. Y creo yo que el premio que se me ha otorgado en Ciencias Sociales es un reconocimiento al relevamiento de esa historia de barrios y de edificios en la ciudad. Y el premio al vecino o vecina destacado, más bien, medalla al mérito pencopolitano René Luzbel, recayó en la periodista también titulada de la Universidad de Concepción, María Eliana Vega. El aporte que podemos hacer como periodistas, desde nuestros medios de comunicación, desde nuestra labor, a resaltar lo que se está haciendo bien, a denunciar lo que no se está haciendo bien, siempre contribuyendo a mejorar la condición y la calidad de vida de las personas, creo que es fundamental. La periodista María Eliana Vega se ha destacado con sus investigaciones históricas sobre la capital de la región del Bío Bío, arrajando luz sobre acontecimientos recientes, pero que no son muy conocidos por los penquistas. Como vecina destacado este año, se ha asignado a la periodista María Eliana Vega. Bueno, esto se lo contábamos en titulares, a tres meses que se conociera la venta de un área verde en la conocida remodelación Paikaví. Los vecinos siguen esperando una resolución de los tribunales de justicia. La Corte de Operaciones Penquistas ya ha pedido informes a distintos organismos públicos para verificar si hay o no irregularidades en la venta de este terreno. De la noche a la mañana, los vecinos de la remodelación Eleuterio Ramírez perdieron un jardín que llevaba más de 40 años cuidando. Hoy están a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones, entidad que ya ha solicitado información a la Contraloría, al conservador de bienes raíces, al Servio y a la notaría Ramón García Carrasco, donde se concretó la venta al particular que había empezado la construcción de una serviteca en el lugar. Por tanto, nosotros lo que buscamos es que se recuperen estas áreas verdes, en definitiva, que fueron durante 40 años utilizadas por los vecinos de esta comunidad. Solicitamos también que en principio se anule también el permiso de edificación y, en definitiva, que los vecinos todos podamos volver a contar con estas áreas verdes. Con estos antecedentes, los vecinos del sector esperan que las obras de construcción se mantengan paralizadas. El camino se ve difícil, pero insisten que la venta, además de ser irregular, es una falta de respeto para la comunidad, sobre todo para quienes vieron nacer una área verde que construyeron entre todos. Yo soy del año 74, ya, que se entregaron los departamentos acá en la removeración y nosotros nos hemos preocupado de la mantención de esa plaza. Incluso teníamos árboles grandes, bonitos, flores, o sea, un jardín precioso que lo hemos mantenido con nuestra plata, ya, y resulta de que a la noche a la mañana, sin aviso, sin nada, nos sacaron todo, metió una máquina y voló todo el pasto, voló todo los árboles, toda la área verde. Somos 32 en el departamento y eso lo hemos mantenido siempre. Igual como dijo el señor, tenían un jardín ahí, muy lindo. ¿Cómo es posible que venga alguien y con máquinas lo echen abajo? Yo no encuentro una aberración, una falta de respeto, de respeto a la gente. Tienen la confianza de volver a ver un jardín por la ventana, en tanto las panderetas de más de tres metros de altura, máquinas de construcción y un sitio erasio, es el panorama que ven a diario. Bien, vamos a la comuna de Penco. Esta noticia la esperaban muchos habitantes de la comuna de Penco. Se termina técnicamente la reconstrucción post-terremoto con la entrega de unas viviendas. Se trata de viviendas ubicadas en el sector de Bipla, que es un barrio del puerto de Elirquén, pero en la comuna de Penco. Y este viernes 12 de octubre se entregaron las últimas seis casas que fueron destruidas por el 27F para el terremoto y posterior maremoto y que tuvieron que ser reconstruidas. Se trata de dos pabellones que fueron completamente remozados. Estamos viendo ahí las imágenes de las viviendas completamente remozadas que se entregó en el municipio de Penco, con, por supuesto, el compromiso también del Serviu. Los invito a escuchar las palabras de algunos protagonistas de esta ceremonia que viene, y esto es importante, viene a terminar el proceso de reconstrucción post-27F en la comuna de Penco. Hemos logrado generar los esfuerzos administrativos, financieros, para que estas seis casas se puedan reconstruir. Hoy día estamos haciendo entrega. Por lo tanto, hoy día podemos decir que con estas seis viviendas que se entregaron, más las que se le han entregado años anteriores, en Montagüe principalmente, podemos decir que la reconstrucción en materia de vivienda está concluida. Solo hoy, año 2018, podemos decir que esto está concluida, lo que es reconstrucción. Estoy contenta por que me van a entregar mi casa, mi llave. Estoy feliz por todo. Muchas gracias por todo. El director de Serviu, Juan Pablo González, señaló que no puede estar más contento, ya que están finalizando la reconstrucción en Penco. Seis viviendas que faltaban y que tuvieron muchos problemas para concretar sus proyectos. Están felices, y también las familias, veíamos ahí en la imagen y en la intervención de la vecina, están dichosos. Así que felicidades a los vecinos de Penco. Nos vamos a la pausa. Técnica líder en importación y distribución de perfiles de aluminio, cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo, cristal aminado inastillable y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de cremopaneles. Técnica líder, 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. Este que usted ve es el túnel de Lirquén, una gigantesca estructura construida en 1913, 1914, por aquí cruzaba un tren a vapor que recorría todas las costas de la región del Bío. Lugares como este va a poder usted conocer, disfrutar en nuestro programa Ramal. Es un proyecto de fondo de medios financiado por la Seremi de Gobierno. Pronto, en TV Noticias. Bien, vamos a información policial lamentable ocurrida durante esta jornada. Durante la mañana falleció una mujer para ser atropellada por un tren de carga. Esto fue en la comuna de Talcahuano. Se investigan, por supuesto, las causas de este lamentable accidente. Alrededor de las 7 de la mañana de este sábado, un tren de carga de la empresa Fepasa atropelló a una mujer identificada como Ivana Molina, de 39 años. El fuerte impacto de la máquina ferroviaria provocó la muerte instantánea de la mujer. El accidente ocurrió en la vía férrea adyacente a la calle Arteagala, en parte de la comuna de Talcahuano. Pese a la afirmación de vecinos, aún está en etapa de investigación por parte del CIAT de Carabineros si la fallecida transitaba por un paso habilitado o no. Este es un lugar que mantiene varios pasos peatonales habilitados, pero también hay lugares que falta una reja o también que muchas veces los peatones ingresan por lugares que no deben. Sin embargo, como es en todo accidente en el tránsito, se va a realizar la respectiva alcoholemia a través de la autopsia respectiva. Vecinos indicaron que son recurrentes estos accidentes, pese a la existencia de dos pasos peatonales autorizados y señaléticas luminarias, ya que muchas veces ocurren por la imprudencia de sus peatones. Es muy recurrente este tipo de accidentes. Hay dos pasos que solamente uno tiene que mirar para los dos lados, pero pasan bastantes trenes durante todo el día, así que está bastante peligroso. Por su parte, la pareja de la fallecida no se explicaba lo sucedido con su mujer ni las razones de este fatal accidente. Del hecho, se informó al Ministerio Público, cuyo fiscal de turno determinó que Carabineros se hiciera cargo de esclarecer lo sucedido. Bien, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a Coelemo y al primer concurso interregional de vinos que se desarrolló en esa comuna. La jornada contó con jurados de renombre internacional y más de 15 expositores de tres regiones de nuestro país. El nombre Valle de Litata hace rato que suena fuerte en la industria vitivinícola nacional. Muestra de esto es el primer concurso interregional de vinos organizado en Coelemo. Jornada que contó con la participación de 15 expositores de las regiones del Ñuble, Bio Bio y Maule. San Nicolás, Quillón, Portezuelo, Santa Juana y Hualqui fueron algunas de las comunas presentes en una jornada inédita, donde el objetivo fue dar a conocer al público la cepa del centro sur de Chile. Creemos firmemente que esta es una plataforma que es muy necesaria para que los vinos que hoy día se producen, que son de altísima calidad, tengan la posibilidad de ser más conocidos y, por supuesto, fortalecer la plataforma de comercialización para este tipo de productos. En el marco del jurado nos patrocinan entidades sumamente importantes, la Asociación Nacional de Enólogos de Chile, que van a calificar y van a certificar que este concurso tenga el carácter bajo las normas de concursos internacionales de vinos. Eso no se da normalmente en estos concursos de vinos. 21 fueron los miembros del jurado presentes en la Plaza de Armas de la Comuna para evaluar la calidad de más de 100 vinos en competencia, donde las cepas Cabernet Subiñón, Moscatel de Alejandría y Rosé fueron las protagonistas. Ocasión que también sirvió para dar a conocer la industria local a sommeliers de renombre mundial. Itata tiene sus características, destacar las características de Itata, y así de todos los valles y toda la zona, siempre hablando en positivo del vino. Y yo creo que con el tiempo hemos aprendido eso y Itata es un ejemplo de eso, de que no podemos dejar olvidado un valle y después acordarnos años después. Todos los valles son importantes porque todos los años hay vendimia y todo el tiempo hay producción. Por su parte, los expositores agradecen la oportunidad otorgada por la Municipalidad de Coelemu. Otra cosa es lo que sucede con el poco apoyo entregado por los distribuidores locales, quienes prefieren traer productos de marcas grandes y consolidadas, dificultando las posibilidades de los fabricantes regionales de nacionalizarse y, por qué no, entrar en el mercado global. Nosotros, con los apoyos, bueno, el INDAP y la Municipalidad... No se dan a conocer, recién ahora se está dando más a conocer por estas ferias que se hacen, entonces ahí se está dando a conocer el vino que se hace uno, y que es de buena calidad y no como que es malo. La gente aquí en Ñulde no reconoce su producción local, ese es un tema. Piensa que todo lo que viene de afuera, de otros valles, o si es que viene de fuera del país, es mucho mejor que lo local, cuando en realidad no es así. Una jornada donde el público fue el que más disfrutó con las muestras, alabando la calidad de los productos allí expuestos y dejando en claro que no tienen nada que envidiar a los grandes de la industria. Extraordinaria. Nunca pensé que los vinos de esta zona habían aumentado en su calidad. Increíble, increíble. Excelente. Muy concurrida. Esperaba que hubiera venido menos gente, pero vino muy cantidad de público. Muy bueno. Yo creo que estos espacios van a internacionalizar el vino de esta zona en particular. El Valle de Litata progresa lento, pero seguro. Una ruta del vino regional que cada día suma más adeptos y que busca exponer los sabores y maravillas de sus viñedos a todo el mundo. Este fue un informe de Sebastián Ávila y Luis Salvatierra. Para las imágenes, para TVU Noticias. Bien, ¿qué le parece si volvemos a Concepción con la fiesta de los faroles que se desarrolló durante esta jornada en la Plaza Cruz? Un año más. Así es, ya son cuatro años desde que el Centro Cultural Plaza Artística y la Municipalidad de Concepción celebran la fiesta de los faroles. Una actividad que comenzó con un sahumerio y que además de celebrar la primavera se enmarca en el aniversario 468 de Concepción. La celebración invita a la comunidad a participar de actividades de sanación espiritual. Bueno, esta es una actividad holística más que nada para la sanación del cuerpo, del alma, de nuestro espíritu y recibir con alegría esta primavera. Y ofrecemos terapias alternativas de sonioterapia. Acá viene Roxana, una terapeuta que hace unas sesiones de sonoterapia muy bonitas con cuercos de cuarzo. Este año el programa también incorporó presentaciones de danza tribal y circulares como una forma para fortalecer la unión entre los vecinos de la Plaza Cruz, epicentro de uno de los barrios más antiguos de Concepción y que hoy es un punto de encuentro familiar. Y comenzamos a movernos. Y nos trae 4.300 millones. ¡Chao, TV! ¿Sabes que a 10 minutos del Centro de Concepción puedes arrendar la cancha donde entrena el equipo profesional de la Universidad de Concepción? ¿Cómo reservar la tuya? Ingresando desde tu móvil a www.cdcampaniludec.cl Y desde ahí nos contactas llamando, enviando WhatsApp, utilizando la aplicación o de manera presencial. Formas de pago, transferencia electrónica, efectivo, tarjeta de crédito o débito. Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Inca, la red social cristiana, deportiva y recreacional más grande del mundo. Somos el mejor lugar para disfrutar de la vida sana y en familia. Consulta nuestros planes promocionales y nuestras actividades anexas para la familia. Contamos con guardería, programa de actividad física para enfermos crónicos o tercera edad y muchas otras actividades. Entonces, Inca, en pleno centro de Concepción, tenemos un lugar para ti. Muy bien, cerramos nuestro informativo. Le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Los invito a seguir, ya viene el portavoz Noticias. Buenas noches. Gracias.